En tus caminos me guiarás Con tus promesas me sostendrás En noches oscuras mi luz serás Si no tengo respuestas me harás confiar Tú eres fiel, fiel hasta el final Si no vas conmigo no quiero avanzar No tiene sentido sin ti caminar Jesús eres tú al que quiero seguir Mis sueños contigo quiero compartir Tú eres fiel, fiel hasta el final Tú me inspiras, me das fuerzas Tú consuelas mis tristezas Contigo quiero caminar Jesús, siempre alegras mis momentos Sabes todos mis secretos Jesús tu amor me conquistó Te alabo, te canto, te exalto y te adoro Jesús tú eres mi gran tesoro Te entrego mi vida, todas mis heridas Caigo en tus brazos con alegría Te alabo, te canto, te exalto y te adoro Jesús tú eres mi gran tesoro Levanto tu nombre en lo más alto León y el cordero, Dios puro y santo León y el cordero, Dios puro y santo Tú me llamaste, me elegiste Tú me llamaste, me elegiste Una misión a mí me diste Contar a todos de tu amor Jesús pronto vendrás a buscarnos Te alabo, te canto, te exalto y te adoro Jesús tú eres mi gran tesoro Te entrego mi vida, todas mis heridas Caigo en tus brazos con alegría Te alabo, te canto, te exalto y te adoro Jesús tú eres mi gran tesoro Levanto tu nombre en lo más alto León y el cordero, Dios puro y santo 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 El cordero, Dios puro y santo El cordero, Dios puro y santo